Hacia Carlos Cano, es un merecido homenaje que ha comenzado en Madrid, que se está a llevar a otros sitios y hemos tenido aquí a Pilar Bollero para que nos hable de eso. Era la coprotagonista con... Con Carlos Vargas y Benjamín Torrijón. Sí, es un homenaje que yo hace muchos años quería hacerle a la figura de Carlos Cano porque para mí es vital para entender la copla, para entender parte de la historia musical de nuestro país. Creo que cuando se habla de Carlos nos ceñimos mucho a cantante de copla y no es así, ¿no? Mucho más, muchísimo más. O sea, Carlos es un renovador de la copla, Carlos es un gran cantautor, es un compositor extraordinario y luego además es un filósofo y una persona muy comprometida socialmente, se echa mucho de menos. Indudablemente, lo está desenfocando de una manera, digamos, original, distinta a algún otro homenaje que se haya celebrado. Yo hace muchos años que trabajo con el maestro Benjamín Torrijón, que era su hombre de confianza, su maestro, su pianista y él conoce mi pasión por Carlos y hace mucho tiempo que tenía en la cabeza hacer esto. Lo presenté en el Gran Teatro de Cáceres y a partir de ahí pues empezó esta andadura ahora de la mano también de Antonio Peña que era el manager de Carlos Cano y ha sido algo muy importante para nosotros. Y bueno, lo estamos enfocando, sobre todo yo, porque yo tengo una visión mucho más espiritual de todo ello. Entonces, a mí no me gusta la copla gritada, me gusta la copla con sentimiento y me gustan las cosas que dicen. La esencia, la copla es esa, el sentimiento. Y eso era Carlos. Y bueno, parece ser que la copla se va liberando de ciertos ataques que ha habido, que si caposa, que si franquista, que si... ¿Cómo evoluciona esa, a positivo, esa imagen? Yo siempre digo que la copla, durante la época del franquismo, se apoderan de ella. Una cosa normal, era el género que triunfaba y el poder vigente, pues es una manera de llegar al pueblo, manipulando lo que le gusta al pueblo, que en este caso es la copla. Cuando llega la ansiada democracia, yo creo que todo el mundo le da un espaldarazo, porque llega una época de apertura, se pueden escuchar otras músicas, que hasta entonces en nuestro país eran completamente inviables. ¿Y qué ocurre? Que te parece que si le das un espaldarazo a la copla, se lo estás dando al régimen. Y que había muchos pseudo-intelectuales que odiaban, que vomitaban delante de un vestido de faraelae. Yo creo que llega él, Carlos Cano, y dice, pero bueno, señores, ¿qué estamos haciendo? Y como era un discurso nuevo, renovado, de un progre, de un intelectual, de alguien que sabía muy bien lo que decía, pues se le respetó. Yo creo que tanto a él como a Martirio, que son dos grandes intelectuales del género, y a los que les debemos esa apertura, o por lo menos esa capacidad de contemporizar la copla. Hablábamos fuera de cámara que la copla se está liberando de eso de casposo, de esos ataques, los toros no, pero el problema de los toros al margen de eso, y por eso la pregunta es que la gente joven no va. ¿Hay mercado para la copla entre la gente joven? ¿Le está calando ese tipo de música? Sí, porque yo creo que ahora hay otro discurso, y hay figuras importantísimas. Yo siempre hablo de una nueva trova extraordinaria, desde Juan Valderrama, Poveda, Diana Navarro, Clara Montes, el propio Carlos Vargas. Entonces, esa es una nueva trova con la que la gente joven se puede identificar porque hablan en su mismo idioma. Yo creo que la copla ha evolucionado. La forma de componer también, yo no soy de esas que piensan, no soy ortodoxa, no creo que la copla haya muerto con Rafael de León, no. La copla, lo que pasa es que ahora tiene otros códigos, otra lírica, porque ya no hablamos ni de mancebía, pero lo que hace Sabina, princesa, es una copla. El romance de Curro el Palmo de Serrat es una copla. Muchísimas cosas que a lo mejor se nos escapan, pero que guardan esos cánones de copla. Entonces yo creo que la gente joven se identifica con letras de artistas mucho más actuales y se interesan de nuevo por la copla y acaban escuchando tatuajes en la voz de Concha Piquer, que eso es, como dice Carlos Herrera, claro, la belleza es insobornable, ¿no? Indudablemente. Y de cara también a la difusión, quizás algunas emisoras quizás de frecuencia modulada que programan todo muy similar, es difícil encontrar un hueco para la copla. Claro, porque es que, como hay tanta manipulación, ¿no? Yo cuando veo los programas de televisión, sobre todo los concursos y demás, se manipula tanto al público, se les hace creer que un artista es el que va a un concurso. No, 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 un artista es mucho más que todo eso. Un artista es el que dice, yo me voy a dedicar a esto, es un compromiso vital, las 24 horas del día. Entonces, tú sabes que casi todo es pagando. Es muy fácil que un disco aparezca las 24 horas del día, independientemente de que sea bueno o malo. Ya, ya, así se hacen los grandes éxitos. Claro, el otro día estaba yo escuchando una cosa extrañísima, un disco horroroso, y dicen el gran discazo, y digo, bueno, entonces si escuchan el de Chano Domínguez y Martirio de Coplas de Madrugá, se mueren. Pero claro, es que ese no lo escuchas. Esa es la cuestión que el trabajo vuestro, el tuyo en este caso, y la gente que está por la copla, pero bueno, al menos en algunos medios sí que estamos con vosotros. Sí, sí, afortunadamente, y yo creo que cada vez más, porque además, estas épocas de crisis, yo siempre digo que, aunque todos estamos pasándolo muy mal, todos, no solo los artistas, que los artistas estamos siempre mal, todos vienen bien porque se expurga mucho y se queda al final quien realmente quiere. Hay también mucho ficticio que, evidentemente, en un momento difícil no aguantas. Entonces, yo creo que viene bien para hacer un, para filtrar. Sí, aunque evidentemente nos están machacando con el IVA y con todo lo demás, y se está yendo todo el mundo de este país. Eso sería, sería tema ya para otra entrevista, pero bueno, que en cualquier caso te agradezco que hayas estado con nosotros, y bueno, pues como este hacía Carlos Carlos va a tener actualidad no solamente en Madrid, sino en más sitios, aquí estaremos para apoyarlo en lo que podamos. Muchas gracias. Espero. Muchas gracias a vosotros.